Gente, hoy nos vamos al concierto de los chichos Hoy nos vamos toda la familia a Mairena de la Jarafe Un pueblecito que hay aquí en Sevilla Que tiene un jaleo de conciertos, de fiestas Y de cosas culturales y cosas chulas ¿Pase? Que no se para No para, no para, no para, no para, no para Y cuando nosotros no hemos enterado que venían los chichos Oh, yo los chichos muero Esta muere Te mato, te mato Mi padre muere No hay no, no hay no Mi tía Pili y la Pokémon bolsa de basura también mueren Ella se contonea Ella es una barrera La van en la cangrego también Mi familia se han muerto en locos con los chichos Es más, el 31 en mi familia se celebra escuchando los chichos Estamos expectantes porque esta tarde es el concierto Y el Chelli tiene una camiseta de los chichos Pero nosotras no ¿Cómo puede ser? Entonces, antes de ir a recoger a la familia Y tirar para el concierto Vamos a crearnos nuestra propia camiseta Freaky Fan Mamá, cántate una canción de los chichos Porque tú te ves bonita Tú te pones orgullosa Ni más ni menos Ni más ni menos Tiene tantas A cuál más bonita Hoy se viene Sentimeleo ¿Cómo vamos a hacernos esta camiseta modo low cost? Con un folio Cariño He impreso por aquí La carátula del disco favorito de mi madre De los chichos Y ahora la vamos a estampar en la camiseta Esto es un papel de folio normal y corriente Impreso con la impresora de mi casa También necesitamos una camiseta blanca básica Papel film, papel de horno Y un buen planchazo Vamos a recortar la carátula Vamos a coger papel film Lo vamos a estirar Así Y aquí vamos a poner la carátula Le vamos a dar así una huerta Modo sandwich Que se pegue así Uno con el otro Ahora hacemos Otra capa Por aquí Y otra capa otra vez Por delante Ahí Para que quede más resistente Cortamos el papel film Dejando un bordecito así Para que quede papel film Por el alrededor Mira, veis Que se quede de esta forma Colocamos Bien El diseño Unos cuatro deditos así Por debajo Del cuello Y ahora le ponemos El papel de horno El papel vegetal Aquí encima Y ahora simplemente Planchamos Se va a derretir el plástico Se va a adherir al papel Y a la tela Y esto se va a quedar Placificado aquí Importante Que la plancha Esté al máximo de caliente Como esté flojita No se queda bien Esto queda en lunas pasadas ¿Ves el plástico Ya ahí derretido Un poquillo ¿Cómo va? Todavía queda un poquito Esto ya está saliendo Como los tatu de mentiras Yo creo que esto ya está Vamos a levantar El papel de horno A ver qué plan Hay aquí debajo Bien, bien Por aquí va bien ¡Diablo! Esto arranca la primera ¡Ay, qué bien! Mira, perfecto A ver No es la serigrafía Del siglo Pero para un concierto O para un momento puntual ¿Cómo está esto, mamá? Me encanta ¡Está guapa! Mira, y no ha quedado Mal centrada El pano me di ¡A ojo, nena! ¡A ojo! Nuestro amor Es de compra y venta Tengo un amor En la calle Amor que es de compra y venta ¡Qué bonita! Pruébatela más A ver cómo queda ¡Ay, mamá! Amor que es de compra y venta ¡Ole, ole, ole! ¡Titi, pom, pom! ¡Tiki, tiki! ¡Porum, pom! Así que ahora nos vamos a ir A recoger a toda la familia Que vamos a ir en total de seis La Margari va a aparecer El coche de un payaso Viene todo el mundo Esto va a ser un show Tiki, tiki Y madre mía, niña La que puede formar La familia Torralba En el concierto de los chichos ¡Vámonos! Ya estamos aquí Toda la familia montada Por aquí están mis tías Mi tía la Thor Mi tía la Pokémon Y la Bane La Cangrejo ¿Por qué te dicen Bane la Cangrejo? Pues por este vídeo Ella quiso hacer la celebración Haciendo el Cangrejo Y borcó ¡Ay, que me caigo! Adiós, señora Nos vamos Por aquí está mi madre La divina la tiene Mi tipo El chelico en su cara Típica de amargado No le pida esperas al hormo Papá rabioso Te pone nervioso Mira el camiseta más guapo Para enseñarla Y al tío Así que Vamos que nos vamos, nena Que llegamos tarde ¿Qué canción cantar los chichos? La Bane la Cangrejo no puede cantar Ahora os contaremos el motivo Pero estas dos ¿Cuál se sabe? Y esta rumba tan flamenca Que los chichos componemos Son, son Para que tú la bailes Son, son Para cantar la ración Son, son Para que tú la bailes Son, son Para cantar la ración ¿Y tú, papá, cuál canta? Yo ¿Que me meto por ahí o sigo por delante? La señora gocéntrica no sabe dirigir El fondo, el fondo Hay que enseñar más, eh Estamos todos compasados No sé si os habéis dado cuenta Pero vamos todas vestidas de negro Con lunares blancos Se saben todas las canciones Y mi prima Bane y yo Podemos tocar las palmas O sea, sé Que semos el corillo De los chichos O sea, es de nuestra época Somos ya mucuretas Mi padre iba a ronearle a mi madre Con la canción de los chichos En la moto No quiero meter la pata Pero iba con la de los chunguitos, ¿sabes? Campo de la bota Donde yo he vivido Tengo un amor en la calle Bócate con preventa Se llama Manoli Para todos los que decir Que luego Archeli no lo sacamos Por eso no lo sacamos Porque se viene arriba Y de arriba no se baja Yo soy una persona muy relajada A él le gusta el sofá Es un hombre cojín Ya se ve ahí el escenario Cheli, ¿tú has venido alguno para algún concierto? Yo siempre ¿A quién? ¿A quién ha visto tu concierto? Yo en la tele un montón Es la primera vez que Archeli va a pedir un concierto en vivo y en directo ¡Qué emocionante! ¿Qué se siente? Pues ahora mismo frío con el aire acondicionado Después ya no lo sé Bueno, esta gente ya están aquí Bien posando, bien palmera de los chichos Todas conjuntadas La mani ya está arrancando mi tía Toda ahí ¿Qué haces loco? ¿Qué me vas a tirar móvil? Ya no sé de lo que estaba diciendo Venga, estamos ensayando las palmas Venga, un, dos, tres Y palma Y, 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 y Las palitas comienzan a moverse Los cuerpos se condonean ¡Luba, luba, luba! Ya no me quieres Luba, luba, luba Me quieres Ahora por ti muero yo Cantaré El tejelonero ya ha terminado Esta gente estamos ya aquí Nos hemos puesto casi casi en primera fila El cheli nunca iba a un concierto Qué gracioso el cheli, mira La valla y nosotras Ay, Dios santo, ¿qué pasará? Lo daremos todo La meni se pondrá loca No, no estoy loca Los chichos se resisten Pero el público canta Todo es una mentira Todo se lo lleva al aire Todos cantan menos la banda de la cangrejo La pobre la han operado de tiroides Y no puede hablar ¡Que comienza, que comienza! ¡Vaya, tachá! ¡Vaya, tachá! ¡Vamos! ¡El público loco! La egocéntrica lo retransmite Son ilusiones ¡Ay, Dios mío, Padre mío! Y se la vamos a dedicar Para todos ustedes que se lo merecen Y solamente digo una cosa Aquí estamos los chichos Para lo que haga falta ¡Esta sí me la sé! ¡Esta sí me la sé! Todo lo que piensas tú Son ilusiones Ahora viene a borde con preventa ¡La favorita! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Qué masco, qué masco! ¡Ja, ja, ja! ¡La la verdad es que se lo merece a su cuerpo! ¡Ja, ja, ja! ¡La que la quiero tanto! ¡Y lo que tanto la quiero! ¡Porque te compra y venta! ¡Para juntos! ¡Tengo un amor en la calle! ¡Aporque te compra y venta! ¡Aporque te compra y venta! ¡Aporque te compra y venta! ¡Y tú eres tú eres tú eres! cómo podrías tú vivir no puedes tú contigo, contigo, contigo mira que soy un cano de granito primo no puedes con mi amor, mi amor, mi amor mira los todos todos como bailan está despegando una chapuza ahora van a cantar la canción del vaquina ¡Bien! ¡Qué intención es el vaquina! ¡A la de arriba pa' luego no es el vaquina! ¡Vaquilla, Omar! ¡Vaquilla! ¡Eso también me la sé! ¡Cojo la cachimba y me pongo un piego! ¡Caricho! ¡No se fuma! ¡Pero es un temazo! ¡Madre mía! ¡Cheri, no en tu tiempo, eh! ¡No tiempo, eh, Cheli! ¡Ja, ja, ja! ¡Coco la cachimba y me pongo el rey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, o Yahweh! ¡Habaco la cachimba y me pongo el rey! ¡ weer a menú de pata! Si tú sabes, si tú estás libre, si sabes, si estás libre, dime, dime, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre, porque tú te ves bonita. El canto de los retos de mi amor, de casa de mi pibito, de mi pibito, de mi pibito, de mi pibito, de mi compadre, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Para que tú lo bailes sonso, 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 para que tú lo bailes sonso. Mi tío la Pokémon, lo da todo. La comida, ching, 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 ching. ¡Se acabó, se acabó! ¿Quieren otra? El público reclama, quieren más, el chelis se contonea. Ahora sigue así. Vamos a cerrar con un temazo. Es un teléfono, es un teléfono. Es orgulloso. Ni más, ni menos, ni más, ni menos. Ni más, ni menos, ni más, ni menos. Ahora sigue la revolución. Nena, es que de verdad, la gente está aquí loca. A mí me hace. Confiadora. Cuidado conmigo que estoy en cara azteca. Chelly, ¿qué te ha parecido el concierto? ¿Te has tenido recuerdos de estos viejos tiempos? Oh, madre mía. ¿Qué hacías tú en esa época? ¿Nas bueno, no? Y nada malo también. Mi madre mira para arriba. Yo me he hartado de llorar, es que con algunas canciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tras recuerdos? Claro, porque era cuando yo la llevaba a la derribaría. Mi padre en esa época le escribía a mi madre poesías y poemas. Y ahora se ha acordado de ella y se la está recitando a mi tía y le está dando toda la tabarra. Mi madre se ría. ¿Era romántico? Sí, es romántico, sí, era mucho. Opa, ven, pues, di una poesía. Soy un yo que busca un tú para formar un nosotros y acabarán ellos. ¡Mira! Esto es romanticismo puro y duro. Alista, no, luego se queja después de buscar en nosotros porque yo lo llame para que nosotros la taladremos. ¿Quién entiende esto? Mira, mira, mejor me voy. Cuéntala del sol y la luna y las estrellas. Eso se la inventó él, ¿eh? Venga, ¿cómo es? Di otra. Venga, esa es tan bonita. Bueno, el amor es como un sol que por los ojos se mete y al llegar al corazón explota como un cohete. ¡Poeta! Es un poeta. ¡Es un poeta! Así que nada, gente, hasta aquí nuestro concierto. Me lo hechizo, me lo hechizo, me lo hechizo, yo, mi familia. De nuevo pasa muy bien. Esta gente se han disfrutado, perreado. No importa bailar. Estamos roncas, estamos roncas. Mañana, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ese hombre no se calla, no para. Estas mil revoluciones a la pan de la cangreja la tiene mareada. Para. Opa, te cortan muy mal. Ya no vienen más. Ya no. Pues una vez que te sacan. Hasta luego, vente. Hasta la próxima aventura. Chao. Mayday, Mayday, primer percance de la noche. A mi tía torce el arroz del zapato. Normal, si es que va andando con su superfuerza. Se te llega a romper en el baile y echa humo el zapato. ¿Y trae otro ahí? Sí, en la bolsa. Menos más que la margarita ya para acá. Este hombre no está bueno. ¿Ve por qué no lo llevamos a los pies? Porque va liando el paco. Ya hace un reto está mosqueado. Es bipolar, tiene unos cambios ahí. Es tripolar, me tiene hasta aquí. Tu boca, besó mi boca y conté llamar. Yo ahí ya no me acuerdo. El chelico la pena le va a cantar a mi madre. Meli, no me dejes sola. Ahora no canta que te estoy grabando. No, 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 no. No quiero saber más. De ti. De ti. ¿Quién ando ahí? ¿Quién ando ahí? Yo es que soy más de Wisin y Yandelia. Tú sabes, mami. No me cantes como las cabras. Madre mía, este concierto promete. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey.